ayer ayer vi una película open house se llama está en netflix esa película sale un chaval yo este actor es el actor de 13 razones por qué 13 reasons 13 reasons why una serie que no puedo tragar ya lo comenté en su día no puedo con la serie esa me pareció horrible vi cinco capítulos y quería matar a ese personaje al chaval ese le quería matar cada capítulo que salía en pantalla quería quería que su cabeza explotarse y poder verlo y la película está que vi ayer open house es bastante mala también pero al menos el chaval muere y si sé que está mal de hacer esto porque es un spoiler oye igual no has visto esa película igual era una película que querías ver bueno el chico muere y lo malo de todo no es que la película sea mala es que el chico muere y ni siquiera se nos muestra cómo muere a mí me habría gustado ver cómo moría de forma trágica incluso cruenta me habría encantado ver cómo como el malo de la peli de alguna forma le desollaba vivo igual no tanto vale pero sí que me habría gustado verle cómo le mataba porque como digo es que sí me saca de quicio el personaje sea más en esta película hace el mismo personaje de cons paranoico en plan ay qué ha pasado en plan es un chavo es me pone los nervios es como en plan chico a ver por qué no por qué no coges las riendas de tu vida en plan no puedes ir por la vida cómo va ese personaje no puedes ir así y esperar a que te vaya bien la cosa que no me trata que esté siempre el chico esa cara de hoy está escuchando ayer un podcast hardcore history se llama hacía tiempo que no escuchaba y me estuvo contando que me hacía como unas costillas sabes con unas costillas y un pulpor como un sándwich de pulpor o sea una cosa más gorda lo puse en instagram en plan era enormemente enorme eso lleno de carne ahí estaba bueno pero era como bestia y después de eso dije mira me voy a casa andando estaba a una hora y cuarto y me voy andando así bajo esto y me fui andando y me puse el podcast este sobre torturas y formas y variedades de matar a seres humanos hablaba el hombre el del podcast el historiador es narrador hablaba sobre sobre cómo en tiempos anteriores a los nuestros y no tan anteriores en plan como hace 200 años la gente iba cientos de miles de personas fueron a ver cómo mataban a una persona en este caso un condenado a la muerte por haber intentado matar al rey y este tipo murió de una forma bestial en plan le hicieron de todo y eso hombre yo que sé hay muchas somos los seres humanos tenemos cierta creatividad a la hora de de infligir daño a la gente o sea que eso casi no sorprendía tanto de hecho he visto peores o escuchado peores en el mismo podcast pero lo flipante de todo esto es que había como 200 mil o 300 mil personas en parís para ver esto o sea era como el show del año el rollo hace un montón de tiempo que nadie que no matan a nadie así sabes vamos a verlo y se juntaron ahí en plan hacían como él cuando pasa esto cuando yo sé los sitios todo con el pilar donde vas a la virgen que la gente compra o en los alfermines que la gente compra ventanas para para poder mirar desde la ventana pues se hacía de hacen hicieron eso compraban compraban espacio las ventanas para poder estar cerca y ver ver la ejecución y escuchar los gritos del del condenado y todo eso pero todo bien que se aplicase un poquito de sangre es posible escuchar o leer no sé la gente quería estar ahí que la gente quería ver como como le mataban a este hombre de forma bestial en plan arrancaban trozos en esos trozos le ponían ácido una especie de bueno como plomba brutal y luego y luego intentaron esto sale en Asterix y Obelix Asterix y Obelix un cómic y fatil por otra parte pero pero claro como va con los romanos o sea a veces claro se ve a los gladiadores y demás y se ven y se ven formas de tortura y formas de matar a gente que se hacían por entonces en el cómic este para niños que es un poco fuerte así pensándolo no porque claro eso que yo vi en un cómic que eran cuatro caballos cada uno atado a una extremidad del hombre y tirando cada uno es una dirección para desmembrar al hombre y eso lo vi yo en un cómic en el cómic simplemente estaba atado no le pasaba nada no no sé si no se veía cómo le desmembraban pero al de parís le intentaron hacer esto lo que pasa es que de la teoría a la práctica luego la cosa no sale como esperas a veces y los caballos lo pusieron a tirar pero no conseguían arrancar los brazos luego intentaron cortarle los tendones a ver si se hace que fuese más sencillo no lo sé una salvajada o sea todo lo que acabo de contar es muy bestia es muy bestia y se hace extraño pensar que a nosotros humanos nos gustaría ver eso pero esto pasó hace 200 años y antes de eso con los romanos hubo un montón de eso y en general nos gusta ver todo esto ahora lo vemos pero en plan digital y y si un poco bestia pero al final fue en definitiva la la muestra o la o la demostración de que si hubiese si hubiese este si hubiese este espectáculo en vivo o en digital lo más probable es que el vivo ganase si pudiésemos ver una peli en la cual la gente muriese de verdad y otra peli en la cual fuese todo mentira la gente iría al cine a verla de verdad por eso digo yo hagamos una quedada y así me veis en vivo mucho mejor en vivo que en digital intentemos no hacerla salvaje ni ni cruenta vamos simplemente a tomar unas bravas y tal lo antes verá que las bravas tienen un color así sanguíneo sanguinolento pero pero no vamos a intentar que eso sea todo lo parecido a la sangre que se vea en esa quedada pero sí sí me apetece lo he comentado ya alguna vez de hecho lo he comentado bastantes veces últimamente de hecho hay algunas personas que ya saben que esto existe que esto que esto va a producirse en en octubre en escasas tres semanas pero lo que pasa es que mis amigos algunos amigos se querían venir a la quedada esta y hombre hay alguno que sí que ve los vídeos y tiene sentido no pero los que no ven los vídeos para que vendrían a una quedada mía no en plan varios amigos míos pero pero no son amigos del canal por así decirlo de modo que está hablando de la quedada pero ocultándolo para que la gente para mis amigos no se enterasen en plan porque si pongo un vídeo en el que pone quedada pues van a saber que estoy hablando de la quedada en ese vídeo para enterarse de dónde es la quedada y van a venir por eso lo estaba ocultando pero algo al ocultar lo de a ellos también lo ocultaba varios de vosotros así que he dicho mira nada ya está lo llamo quedada y les diré a mis amigos que no vengan que no sean casinos y si vienen os diré quiénes son para que les tratéis mal igual no tan mal como hacían los romanos o como hacía o como hicieron los parisinos con este con este condenado pero sí un poco mal para que se sientan mal porque está mal pero si la quedada la quedada sería en octubre primer jueves de octubre a las 7 de la tarde en un bar quedaríamos en el bar y luego iríamos cerca del bar quedaríamos en el bar un bar que se llama olivares que está al lado de donde yo nací no por nada vamos a quedar ahí porque las bravas están de puta madre y podemos quedar ahí además cuando hay un parque al lado enfrente entonces podemos ir al parque a hacer lo de los ojos esos lo de mirarnos a los ojos que podríamos hablar bastante después ya nos metemos nos metemos a las cervezas y a las y a las bravas y luego pues un poco lo que surge yo estoy abierto a posibilidades estaba escuchando ayer lo del podcast este con lo de las torturas y estaba diciendo si es que es verdad el vivo es mucho mejor que el digital claro que en nuestra época el digital ha vencido porque el vivo es un poco cruento y salvaje pero en realidad el vivo nos mola más de modo que por todo esto diría que siga hagámoslo en vivo que vemos juntémonos pongámonos cara sobre todo ya vosotros porque la mía está muy vista y también porque no sé cuándo podré hacerlo otra vez tengo tengo ganas así que eso los que estén ahí el jueves a las 7 primer jueves de octubre pues bienvenidos serán habría forma de hacer esto un poco mejor pero como creo que no vamos a ser muchos tampoco hace falta organizarlo exageradamente no creo que seamos más de cinco o seis o siete u ocho entonces yo que sé ocho se pueden juntar en una mesa no creo que sea un problema hasta que nos veamos en vivo